El GAD municipal, como bien lo saben, posee el departamento de la Escuela de Artes y Oficios, en el cual se encamina varias capacitaciones. Para ello hemos realizado varios convenios con varias instituciones de tercer nivel. Lo hemos realizado con las universidades. En esta ocasión hemos realizado un convenio con el Instituto Tecnológico INAM, que está instituido aquí en el Cantón Girón, cursos como son Servicio al Cliente, Trabajo en Equipo, Gerencia en Ventas, Presupuestos, Marketing, Emprendimiento, Plan Estratégico y Finanzas Personales. Todos estos temas que nosotros podemos, hemos llegado al convenio de darlo con el Instituto Tecnológico INAM, creemos conveniente que la población sea la que defina los temas a capacitarse ahora. Para ello se ha formulado una encuesta, la misma que se encuentra publicada ya en la página oficial del GAD municipal. Les invitamos a todas las personas que tengan sus pequeños negocios, que tengan sus tiendas, restaurantes, todo emprendimiento para que llenen la encuesta, para que visiten la página oficial del municipio, que revisen la encuesta, son datos básicos, la información básica, la misma que nos permitirá formular una base de datos para poder establecer diferentes grupos y las diferentes capacitaciones que se van a poder realizar, para ir definiendo diferentes grupos y diferentes capacitaciones en los horarios que así lo requiera la población. En el caso de ser varios cursos, se irían formulando de manera paulatina. Se iría definiendo con el Instituto Tecnológico a ver en qué meses se da tal capacitación y para ello ya se iría comunicando a las personas que son las que ya se han inscrito o que son parte de la base de datos. Son completamente gratuitos, contarán con el aval del GAD municipal y del Instituto Tecnológico INAM. Sí, sería de que sean mayores de 16 años, que nos presentarían su copia de la cédula y que posean por lo menos un pequeño emprendimiento o un comercio. La encuesta será llenada hasta el 15 de noviembre. A partir de eso, una semana para el procesamiento y elaboración de la base de datos y inmediatamente se procederá a las inscripciones para los temas que se hayan definido ya para iniciar con los cursos en el mes de diciembre. En el caso de requerir hacer varios programas o varios cursos, en el mes de diciembre se iniciará uno y para continuar en el mes de enero con los siguientes cursos. Esto se definirá según las preferencias y el interés que tenga la población. No podríamos ahorita dar un número exacto de cursos que se van a dar, sino esto ya se lo irá definiendo según las preferencias del mayor interés que demuestre la población para tal o cual curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!